Amigos Tocasazoneros, me encuentro ahí en el puerto para dirigirme a Isla Mujeres con un objetivo, probar el famoso pescado Tikin Chic. Dicen que es una delicia y pues vamos a averiguarlo. Acompáñenme. A 13 kilómetros de la ciudad de Cancún se encuentra Isla Mujeres y para llegar a este lugar, obviamente lo tenemos que hacer por vía marítima. El transporte más popular es el ferry de ultramar, que tiene un costo de 300 pesos viaje redondo, saliendo de Cancún. Pues bien amigos, acabo de llegar a la hermosa Isla Mujeres. El viaje fue corto, aproximadamente de 20 minutos y el solecito cala rico, así es que vénganse con un buen bloqueador a lo que venimos. Vamos en busca del pescado Tikin Chic y lo que tengo que hacer, como en todos los lugares que visito, es preguntarle a la gente local para que me mande pues al verdadero pescado Tikin Chic, ¿no? Al mejor de todos. Espero llegar con él. Vénganse. Isla Mujeres cuenta con un buen de atractivos turísticos, pero mi misión en este toque tour es mostrarles el famoso pescado Tikin Chic. Este nombre se deriva del maya donde Tikin significa cosa seca y Chic, ala o aleta. Van a decir ustedes que los pescados no tienen alas, pero lo nombran así, ya que el corte mariposa que se le hace a este pescado es llamado también en algunas pescaderías como alas abiertas. He llegado al restaurante que la mayoría de los lugareños me recomendó. Me dijeron que si quería probar el Tikin Chic como tradicionalmente se debe preparar, este es el lugar indicado. Así es que muero por probarlo. Vénganse. Lo atractivo de este restaurante, amigos, es que como está a las orillas de la playa, puedes meterte a nadar un rato, disfrutar de estas agüitas del Caribe, jugar voleibol, descansar en una hamaca, pero lo que más atrae a la gente es que cuentan con un tiburón gata con el que te puedes meter a nadar y tomarte la foto. Es totalmente inofensivo, así es que no tengas miedo. Así es que con toda confianza, disfruta de esta aventura. Acabo de pedir permiso para entrar al área donde preparan el pescado Tikin Chic. ¿Y qué creen? Sí me dieron permiso. Así es que no perdamos tiempo. Vamos a verlo. Uno de los pescados más populares para preparar el pescado Tikin Chic es el pez sierra, también llamado pez azul, proveniente del Golfo de México. Esta especie obtiene su nombre de acuerdo a su peso. Sierra cuando es pequeño o mediano que no pese más de un kilo y medio, ya que pesando más de kilo y medio es llamado carito. El pescado ya limpio se abre en corte mariposa o alas abiertas como se los mencioné, empezando por detrás de la cabeza hasta la cola, guiándose con el filo del cuchillo pegadito a la espina dorsal para hacerle el corte perfecto, abriéndolo también de la cabeza. Esta parte es algo dura, pero estas manos expertas lo hacen ver muy sencillo. Años de experiencia lo respaldan. Lo que hacen es retirarle todo este menjurge, algo de cartílago, cerebro, grasa, agallas, en fin, hay que dejarlo limpio. Le cortan la cabeza también de la espina, de la parte de la cabeza y la cola y con mucho cuidado, con la ayuda del cuchillo, van haciendo a un lado la espina. Teniendo listo este paso, lo colocan en esta malla metálica, conocida en algunos lugares de la República Mexicana como zaranda. Lo enjuagan muy bien para empezar su preparación, que consta en exprimirle jugo de limón o bien en temporada naranja agria, sazonando con sal para realzar los sabores del pescado, ayudando a que se compenetre bien la salsa del recado rojo. Y a la par, el jugo de limón empieza la desnaturalización. Y es ahí donde agregan el recado rojo, que le da todo ese saborcito al pescado Tikin Chic. Este recado rojo no es más que un adobo a base de achiote y especias, muy similar al de la cochinita pibil, que en este restaurante tienen su receta secreta. No por nada son muy famosos en esta isla. Ya listos los pescados, con su recado rojo, le agregan cebolla blanca junto con unas tiritas de hojas de palma, con la función de sostener la cebolla durante la cocción, ya que se suaviza. Puede ser también hoja de plátano en tiras de igual manera, o como cama del pescado del lado de la piel. Eso también le da bastante sabor. Este pescado se cocina al carbón, o bien a fuego de leña con cáscaras de coco, sobre una lámina semejando la plancha, cocinando cerca de 30 minutos, dándole vuelta cada 5 o 7 minutos para una cocción uniforme. Pues bien amigos, ya me acaban de traer mi pescado tiquinchic. Hay que ser pacientes porque dura de 30 a 40 minutos la preparación, pero espero y valga la pena. Esto lo acompañan con arroz blanco, con espagueti, tengo entendido que es queso parmesano de sempolvo, no le demos importancia a eso por el momento, y una ensaladita de col y zanahoria. Pero este es el rey de este platito, el tiquinchic. Este pescadito, como acabamos de ver cómo lo abren, esto no es más que la espina. No creo que le saque mucho jugo a esto, pero si ustedes por la pura apariencia se ve que es medio sequito, van a decir que qué onda con eso, ¿verdad? Pero eso es lo atractivo. De hecho, tiquinchic es referente a seco, tiquin de la palabra cosa seca y chic. Es como aleta, probablemente para variarle o darle esa definición, porque aquí en lo maya le dan otro tipo de significado. Vamos a checar. Vamos a checar este pescadito. Huele bien rico, muy, muy rico. Nada seco. Nada seco. Se siente el intercambio de jugos en su cocción. Ese adobito de achiote le sienta de maravilla, ¿eh? Se siente la naranjita agria. Está bien, ¿eh? Esto es lo que me habían platicado. Con razón, es un platillo emblemático de aquí de Isla, ¿eh? Es delicioso. ¡Ah, sí le dieron al diente con este! ¡Ah, créanme! Me enamoré del aroma, ¿eh? Super recomendable. Estuvo fácil darle el 10 a este pescadito. El mismo mesero me sugirió que le agregara unas gotitas de jugo de limón. No creo que sea tan ad hoc para esto, porque en sí el Tikin Chic tiene mucho, mucho sabor. Vamos a ver. Iba a predominar limón, pero qué bueno que solo se lo puse una partecita, ¿eh? Porque en sí el pescadito tiene muy buen sabor. Todo esto sin limón y con limón, los dos sabores están muy bien. ¡Ah, genial! Lo que voy a hacer, no sé si sea válido, la verdad, pero probando la comida de aquí en la calle de de Cancún, de Isla Mujeres. Me doy cuenta que los tacos de guisado, pues, le ponen arrocito y me acaban de dar arroz para acompañarlo, así es que espero y sea válido. Ya le puse lo que es una camita de arroz a dos tortillas para que resiste el taco. Estoy poniendo el Tikin Chic. Vamos a ponerle un poquito de el mix de col que me ponen aquí con zanahoria. Y algo que no puede faltar en la gastronomía de la península de Yucatán el limón con habanero. ¡Ah! Es como un aguachilito que está muy, muy rico. ¡Ah! Faltan los camaroncitos de aquí. ¡Ay! Se me está haciendo agua la boca. Bueno, creo que el limón ya es de más porque en sí la salsa ya tiene ya tiene limón. Un toquecito de sal para realzar los sabores. ¡Véngase! Estoy enamorado del Tikin Chic. Disculpen si ahora con la boca llena, pero tengo que expresarme. Amigos, toque sazoneros, acabo de terminar de comer. Para ser sincero, no les voy a mentir. No pude con el pescado yo solo porque es... es medio kilo para mí solo. Aparte, te dan espagueti, te dan ensalada, te dan arroz, las tortillas. Y pues, si llenas, ¿eh? Si llenas. Muy, muy rico, la verdad. Se siente la diferencia cuando comes un pescado fresco. ¡Ay! Es una delicia. La verdad, sí, quedé enamorado del Tikin Chic. Por lo regular, usan el pescado sierra. Es el más común, pero me dijeron que cualquier pescado es el ideal para el Tikin Chic. Solo que hay un detalle, el barracuda no lo suelen usar porque hace tiempo me comentan que hubo una intoxicación aquí en la región. Así es que ya se deshicieron de ese pescado para este tipo de platillos. Pero el sierrita está muy bueno, además es muy limpio, casi no tiene espinas y se disfruten este tipo de preparaciones. Sin duda alguna. ¡Suscríbete! Amigos toques sazoneros, aquí mi misión terminó. Ya les mostré cómo se prepara este delicioso pescado Tikin Chic y lo probé por ustedes en el mejor lugar, Playa Tiburón. Si este video les gustó, amigos, no olviden compartirlo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y darle click a la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos donde encontrarán recetas de cocina, tips de cocina y toque tours como este. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!